Música Queremos trabajar por la Alcaldía de Linares, somos linarenses allá de toda la vida, me gusta mucho el servicio público, la sociedad linarense nos ha dado mucho a nosotros como familia y es tiempo de regresarle bastante a la población y estamos convencidos que la única manera de verdaderamente hacer una diferencia es tomar las riendas de hasta donde va nuestro municipio y no dejar a terceras personas que tomen las decisiones más importantes todos los días. La única manera, lo repito, es trabajando el gobierno, academia, sociedad civil y la industria o empresas juntos. Si no es juntos, no vamos a lograr nada. Música